Quiero contarles que Medmark el día de hoy fue un éxito total, pero nada de esto hubiera sido posible si no hubiera sido por Laxel, nuestro patrocinador oficial. Todo este montaje fue realidad gracias a su esfuerzo y gracias a que creyeron en nosotros. Es por eso que estoy con Luis Carlos Zamacá, gerente comercial de la empresa. Luis Carlos, quiero darte las gracias realmente porque gracias a ustedes, gracias a Laxel Colombia, esto fue un éxito. Bueno, pues ha culminado Medmark, muy contentos nosotros, estamos ya en el desmontaje. Realmente los comentarios fueron muy positivos. Yo quiero agradecerle a todas las empresas expositoras que nos acompañaron. Quiero también agradecerle a Santiago Rodríguez, el gerente de Medmark. Nos gustó patrocinarlo, apoyarlo, queremos llevarlo a otras ciudades. Fue un éxito total y los esperamos en una próxima versión. Fue un éxito total y los esperamos en una próxima versión.